Buenas tardes, qué bueno estar con ustedes nuevamente en Un Rescate Empresarial. ¿A quién nos ha llegado a sus correos uno de esos lunes un montón de spam que empezamos a desechar y desechar y desechar? Que otra empresa seguramente nos envió pensando que era una excelente idea, que nos estaba enviando un archivo bastante interesante, que iba a ser muy relevante para nosotros. Hoy vamos a hablar exactamente de eso, de qué es email marketing. Email marketing es algo que debe tomarse con mucho respeto. Enviar un correo a una empresa no es enviar spam y es muy delicado. Cuando enviamos spam y enviamos spam por un correo masivo, nos pueden vetar y podemos dejar de enviarlo, nos pueden prohibir volver a usar uno de estos sistemas de envíos masivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando enviamos correos masivos a las empresas. Primero que todo, no enviamos correos masivos. Enviemos correos solamente a aquellas empresas que realmente se interesen en lo que nosotros vamos a decirles. Entonces, ¿a quién debemos enviar si realmente queremos captar interés? A las personas que de una u otra forma nos han contactado, con los que hemos tenido algún negocio, los que han sido nuestros proveedores, nuestros clientes. Y lo más importante, lo que enviemos debe ser de utilidad para la persona que lo está recibiendo. No enviamos promociones por enviarlas. Si yo estoy enviando una promoción de, no sé, de ruanas y las estoy enviando toda la gente de la costa, pues seguramente no va a ser efectivo y voy a invadir su privacidad, voy a invadir sus correos con algo que no es útil. Entonces, uno de los consejos que de verdad les hago de corazón hoy es que enviemos cosas útiles, enviemos su información, enseñemos cosas. Eso es muy bueno para enviar por un correo, no para enviar promociones que no están acordes con el target al que estamos impactando. Muy importante, como les dije al comienzo, saber a quién nos estamos dirigiendo. Debemos tener muy claro que el target a quien estamos enviando el correo esté siendo muy receptivo, realmente necesiten nuestros productos, necesiten nuestros servicios y les sirvan las informaciones que enviemos. ¿Qué no hacer? No enviemos correos a bases de datos predeterminadas. Hay muchas empresas que se dedican a vender bases de datos. Nada más male o lo. No lo hagamos. No lo hagamos porque entre esos correos, como les decía al principio, hay muchas empresas que no van a estar interesadas en el producto. Enviemos solamente a las personas y a las entidades que voluntariamente se hayan inscrito a nuestras cuentas de correo, se hayan inscrito a nuestro emailing o hayamos tenido contacto, como les dije también. ¿Qué debemos hacer? Enviarles, de pronto, ¿por qué no enviamos un obsequio? ¿Por qué no les enviamos un e-book? ¿Por qué no les enviamos información que sea atractiva? Algo que realmente valga la pena y que acepten así nuestros correos y no nos vayan a borrar o no nos vayan a colocar en esta temida lista de spam. Entonces, la recomendación reiterativa para hoy es que no enviemos spam. Enviemos correos solamente a las personas que estén con una inscripción voluntaria en nuestra página y en nuestras bases de datos. Espero que esto les haya servido de ayuda y nos vemos el próximo martes en otro rescate empresarial. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!